Este es otro video explicativo, en este caso abordando el presidencialismo en Chile, en este caso la parte final de 1952 a 1970. El objetivo es conocer los principales aspectos que dan forma a esta etapa de la historia de Chile. Este video servirá como material de apoyo para segundo nivel básico, primer nivel medio en su jornada de mañana y tarde. En la parte inferior de esta diapositiva se encuentra el correo electrónico y el número de teléfonos al cual se pueden comunicar y este contenido correspondería a la semana número 17 del semestre. ¿Quiénes gobiernan en Chile en esta época? Tenemos tres presidentes, Carlos Ibañez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva. Del año 1952 al 58, Carlos Ibañez. Del 58 al 64, Jorge Alessandri. Y del 64 al 70, Eduardo Frei Montalva. Antes de comenzar en detalle, en la elección presidencial del año 52 hay un elemento bien relevante que consideran. La población chilena castiga a los partidos políticos tradicionales no eligiendo a sus candidatos, sino que por el contrario, estando por un independiente o una persona que fuera fuera de la política tradicional. Y esta figura fue Carlos Ibañez del Campo, que ya lo hemos nombrado como presidente entre el año 27 y 31, que estuvo metido en el comproto de las paritas de chancho, entre otros hechos relevantes. Cabe destacar que si bien Carlos Ibañez logra la primera mayoría, no logra la mayoría absoluta. Eso quiere decir el 50 más 1. Por lo tanto, no pudo ser elegido automáticamente en primera vuelta, sino que debió ser ratificado por el Congreso Pleno, como lo establecía la Constitución de 1925. A la derecha, una imagen de la época, de la revista Topazen, donde se le ve a una escultura que emula al pensador de Rodin, una escultura famosísima del siglo XIX, donde aparece con la escoba que fue su símbolo de campaña, y de las clásicas botas que ocupa un militar o un oficial de ejército. La escoba. Si lo ven en la imagen, es que están a la derecha, sale gente manifestándose con una escoba e Ibañez marchando con una escoba. La escoba fue el símbolo de la campaña que utilizó Ibañez para expandir su mensaje, estableciendo que con esa escoba él iba a barrer con la política tradicional e iba a generar un cambio en la política chilena. Cosas de estrategia política, chiquilla. Pero siempre fue un símbolo relevante y que pasaba a la historia de Chile. A nivel económico, el aspecto más relevante que ocurre en el gobierno de Carlos Ibañez del Campo es la misión Klein Sachs. Es una misión estadounidense que viene a territorio chileno y a proponer una serie de prácticas económicas que ayudaran a mejorar el funcionamiento del Estado. A nivel económico, ¿bien? ¿Cuáles fueron los problemas que observa esta misión Klein Sachs? En la balanza de pagos. La balanza de pagos en Chile era negativa en el fondo. Esta relación entre el ingreso de dinero y lo que sale en esta resta que se tiene que generar era el resultado negativo. ¿Ya? Por lo tanto, era más el dinero que salía del Estado que ingresaba al Estado. Chile era un país poco urbanizado. Era un país que todavía en la década del 50 tenía una población mayoritariamente rural. Es en la década del 50, del 60, donde comienza un proceso acelerado de urbanización en el país. Y Chile dependía principalmente todavía de la producción agrícola y esta a su vez era poco eficiente. ¿Qué recomendaciones da esta misión Klein Sachs? Por ejemplo, aumentar la importación, es decir, traer productos de afuera. Diversificar lo que Chile producía y exportaba. O sea, no solamente exportar cobre, sino que también exportar otro producto que tuviera algún valor. Algún producto agrícola, pescado, otro mineral. ¿Ya? En el fondo, no poner todos los huevos en una canasta. ¿Por qué? Porque esos eran los problemas que tenían los países latinoamericanos que por lo general eran monoexportadores. O sea, exportaban solamente un producto en grandes cantidades. ¿Ya? Atraer capitales extranjeros fue otra recomendación. Atraigamos inversión extranjera que se instale acá. Démosle beneficios tributarios. Que paguen menos impuestos. Ofrezcámosle beneficios de crédito. En el fondo, hagamos que la gente invierta en Chile. Y reducir el déficit fiscal, en el fondo. Reducir el gasto público. Ir reduciendo este déficit, este saldo negativo que tenía el Estado chileno. Para lo cual, una propuesta era eliminar el reajusto automático del sector público. En el fondo, que los sueldos no se reajustaron automáticamente. Sino que muchas veces no se reajustaron. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo central de esto? Si ustedes se dan cuenta, es que disminuir el gasto público. Aumentar los incentivos para que inversiones extranjeras, privadas, vengan a instalarse en Chile. Abriendo la economía. En el fondo, liberalizándola. Es un... Se le considera un precursor del neoliberalismo. De esta corriente económica que se instaurará en Chile formalmente en la década del 70 con la dictadura militar. ¿Ya? ¿Y cuál fue la principal problemática o polémica que generó esto? Tensiones con los trabajadores porque las políticas que plantea la misión Klein Sachs no son pro-trabajador, sino que son pro-empresario, pro-empleador. Paga menos, produce más, deja de producir, traigamos todo desde afuera, es más económico. ¿Bien? Ahora, vamos a cambiar de presidente. Se nos va a Carlos Ibañez del Campo y aparece Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri. Si ustedes se dan cuenta, ganó o fue electo con un porcentaje muy bajo de votación. Cercano a un 31% y medio. Mientras que su seguidor, Salvador Allende, obtuvo prácticamente un 29%. ¿Ya? También aparece Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Padre, con un 20-21% de votantes. Ya comenzamos a ver cómo se comienza a ir desapareciendo también el partido radical, porque el candidato radical obtuvo cercano a un 15% y medio. ¿Ya? En esta elección no hubo mayoría tampoco absoluta. Por lo tanto, nuevamente el Congreso tuvo que ratificar la elección, ratificando a Jorge Alessandri como presidente. ¿Qué es lo importante acá? Salvador Allende comienza a aparecer como una figura relevante y cuenta la historia que Antonio Zamorano, llamado el cura de Catapilco, que fue independiente, que obtiene aproximadamente un 3,3%, dicen que ese 3,3% le costó la victoria a Salvador Allende. Porque sumándole a ese 3,3%, prácticamente le habría ganado por un pelo a Jorge Alessandri, lo que habría significado que Allende fuera electo presidente. Y la caricatura que está a la derecha muestra esta idea del cambio de mando, Ibaño guardando sus cosas militares, diciéndole al presidente Jorge Alessandri que aparece acá. Oye, ya, esto es tiempo, chao, ándate. ¿Bien? Jorge Alessandri era un ingeniero. De hecho, su gobierno se considera un gobierno de tecnócrata. ¿Qué es un tecnócrata, chiquillos? Es una persona que tiene conocimientos en un área en específico, pero no tiene carrera política, no tiene manejo político. Se habla de habilidades políticas, habilidades de diálogo, de retórica, de comprensimiento, no la tiene. Eran gente que sabía mucho de su área, ¿ya? Y eso fue una gran crítica que tuvo el gobierno de Jorge Alessandri, que fue un gobierno de técnicos, de gente especialista en áreas, pero no de políticos, entendiendo que al dirigir un Estado, al dirigir un país, es necesario tener ambos elementos. ¿Bien? Jorge Alessandri fue electo con el apoyo del Partido Liberal y Conservador porque el IBA independiente, pero recibe apoyo de los partidos tradicionales, ¿ya? Y a él, como presidente, le toca enfrentarse a dos hitos que marcan la historia de Chile en el siglo XX. Uno positivo y uno negativo. El positivo fue un mundial del 62, el negativo es el terremoto de Valdivia de 1960. ¿Bien? Y en la parte superior se ve una caricatura de Jorge Alessandri con una reforma agraria de juguete. Eso lo hablaremos un poquito más adelante en clase. ¿Bien? El terremoto de Valdivia de 1960 es el más alto registrado en la actualidad. 9.5 en la escala de Richter. Además de ser un movimiento de tal magnitud, generó una serie de tsunamis o maremotos que afectan todo el océano pacífico, llegando a lugares como Japón y Hawái, donde hubieron víctimas fatales por estos maremotos. ¿Bien? Y afectó gran parte de la zona centro-sur del país. Y significó que el país tuviera que destinar grandes recursos para reconstruir nuevamente el país. Y luego tenemos el mundial del 62. Chile se hace con este mundial en el año 1956, siendo el país elegido para organizar el séptimo mundial de fútbol de la FIFA. Significó que Chile tuvo que modernizar su infraestructura deportiva en las ciudades que fueron sede del mundial. Arica, Miña del Mar, Rancagua y Santiago. Recuerden que en esta época los mundiales se jugaban con 16 equipos. No era como hoy en día el mundial que fue de Rusia que era de 32 o el de Qatar que lo están pensando con más de 40 equipos. Eran poquísimos equipos. De hecho, en el afiche que está en la parte inferior derecha, se ven los países que participaron en este mundial. Es el máximo evento deportivo que ha tenido Chile. Y como dato, Brasil fue campeón del mundo. Retirían el título mundial obtenido en Suecia 58. Y Chile obtendría el tercer lugar de este mundial. La Alianza para el Progreso. Fue un proyecto, un programa generado por Estados Unidos para Latinoamérica. Constaba de tres grandes áreas. Una económica, una social y una política. En lo económico buscaba o tenía como objetivo que los países latinoamericanos estabilizaran los precios de sus productos. Eliminar la inflación y la deflación, que son, en el fondo, que el dinero alcance para más o menos cosas. Que en el fondo sea un aumento o disminución del valor de los precios de los productos, de los servicios. Potenciar la planificación económica de los países. E impulsar un programa de reforma agraria. Que lo vamos a hablar también más adelante, como dijimos. A nivel social, tenía como enfatizaba en la superación del analfabetismo, que era un problema constante en América Latina durante esta época. A nivel político, potenciar, fortalecer, establecer gobiernos democráticos. Hay que entender que este proyecto surge, o este programa surge, en el contexto de Guerra Fría. Fue una estrategia que tuvo Estados Unidos para evitar que los países latinoamericanos miraran al socialismo, al comunismo como una opción viable. Ya habían tenido, o ya tenían la experiencia de Cuba, que como Cuba se convirtió en un país de corte socialista, cercano a la Unión Soviética. Estados Unidos no quería tener una segunda Cuba en América Latina. Por lo tanto, generó este programa que significaba destinar recursos de Estados Unidos a países latinoamericanos para evitar este giro hacia la izquierda. Bien. Y abajo aparece una definición de inflación y deflación bastante simple. Que la inflación es un aumento sostenido del valor de los bienes y servicios. Por lo tanto, el dinero alcanza para menos cosas. Y la deflación es la disminución del valor de los bienes y servicios. Cuando disminuye el valor no se produce, por lo tanto va a haber escasez. Bien. Pasando al gobierno de Eduardo Frei Montalva, que siempre tuvo como lema de campaña la revolución en libertad. Era una idea de buscar cambios, transformaciones estructurales a nivel del país, sin recurrir a la violencia. O sea, no recurrir al ejemplo de Cuba, como lo plantea la imagen que aparece en la parte superior derecha, donde le muestra a Fidel Castro, a Eduardo Frei Montalva, como obtuvo a la mayoría absoluta a través de votos, de participación política establecida, formal, para generar las transformaciones que él deseaba. ¿Ya? Hay que entender que Eduardo Frei Montalva es electo presidente, con una mayoría del 56%, por lo tanto no requirió una ratificación del Congreso. Pero esto se explica principalmente porque los partidos liberal y conservador se colocan tras él, empujándolo, para evitar que la figura de Salvador Allende fuera electa presidente. O sea, desde la década del 60 en adelante, la política chilena se centró en evitar que Allende fuera presidente. Ya, la reforma agraria, que la hemos nombrado tanto. En Chile esta se desarrolla entre la década del 60 y 70. Aquí abordamos tres presidentes e incluimos a Salvador Allende, que si bien no lo veremos en esta clase, igual es importante que tengan este panorama general. Con Jorge Alessandri se le denominó la reforma de los maseteros. ¿Por qué? Porque fue poco significativa. No se atacó el problema de fondo, que eran estas grandes propiedades de tierra, estas grandes haciendas, lo que se llamaba el latifundio en Chile. No se atacaba, sino que fueron simbólicamente, se entregaron porciones de tierra a trabajadores campesinos para que pudieran vivir de mejor forma. De hecho, en esta primera etapa, el rol fundamental lo juega la iglesia católica, quien cede muchas de sus propiedades que tenían para que fueran entregadas a los trabajadores campesinos. Cuando pasamos a Eduardo Frei Montalva, la cosa cambia. Con él hay una transformación más significativa. Se logra comenzar a distribuir en grandes cantidades de la tierra a través de un sistema de expropiación. Es decir, a la latifundista se le quitaba, el Estado tiene la capacidad de quitarte una propiedad si es que no está siendo usada o es subutilizada. En este caso, el Estado hizo eso y esta tierra la distribuyó a los agricultores. De la mano con esto, hay una sindicalización campesina. Es decir, los campesinos que buscaban obtener beneficios de esta reforma agraria se organizaron en sindicatos y comenzaron a presionar al Estado para obtener soluciones efectivas y satisfactorias. Por último, en el caso de Salvador Allende, todo el proceso de reforma agraria se radicaliza, se vuelve más violento, aparece la violencia, los enfrentamientos con las fuerzas de orden, con los agricultores, terratenientes, para obtener resultados positivos. De hecho, las expropiaciones aumentaron en forma significativa durante el gobierno de Salvador Allende y también se plantea que fue una de las causas del descontento de la clase gobernante con el presidente Allende que al final le costaría el puesto y la vida. El gobierno de Eduardo Friis Montalvo, Chiquillo, se puede sintetizar en cuatro grandes aspectos. Política interna, política externa, economía y sociedad. En política interna encontramos que se crean ministerios como el de obras públicas y vivienda y urbanismo que van de la mano con el proceso de urbanización que comienza a vivir Chile, dejando su carácter rural, convirtiéndose en un país donde la población vive mayoritariamente en ciudades. Se crea por la misma línea la oficina de planificación. Y a nivel de política interna, como último hito relevante, tenemos el TACNAZO, que fue un intento de golpe de Estado que significó la sublevación del regimiento TACNA, que finalmente fracasa. A nivel de política externa, Friis Montalvo logra mantener relaciones con ambas superpotencias y mantener un equilibrio en el fondo. Logra hacer malabares para no llevarse ni mal ni bien con uno o con otro. O sea, logra llevar la fiesta en paz. A nivel económico, ya hablamos de la reforma agraria, donde se profundiza esta, comienza a tomar más forma, más fuerza. Se comienzan a ver transformaciones significativas de la propiedad agrícola en Chile, comenzando a desaparecer el latifundio. Y también la chilenización del cobre, que mediante la vía legal, es decir, la compra de acciones a empresas extranjeras, el Estado chileno se logra convertir en un accionista mayoritario de estas empresas cupríferas. Lo que llevará de la mano la creación de CODELCO, la corporación del cobre. Y en nivel social, tenemos dos grandes reformas a nivel educacional. Una universitaria, impulsada por la Universidad Católica de Alparaíso, que después se expandirá por el resto de Chile. Y una reforma educacional llevada a cabo por el Estado a nivel escolar, desde esa laguna hasta educación básica y media. Profundizando en lo que es la reforma educativa, hay un diagnóstico que tenía el Estado chileno, que el chileno promedio tenía uno a dos años de escolaridad, un promedio para la época. Eso quiere decir que llegaba hasta segundo básico. Por lo tanto, parte importante de la población chilena era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Ni menos operatoria de matemática básica. ¿Qué razones explicaban este analfabetismo? O este fracaso en la educación en Chile. Las prácticas pedagógicas no eran las adecuadas, la calidad de los docentes quizá no era la óptima, y la realidad chilena de la época. Un país que había sido mayoritariamente rural, donde lo importante era llevar pan a la mesa y a la casa todos los días. Donde los niños desde pequeños se veían forzados u obligados a ir a trabajar. La reforma educacional que se genera en el gobierno de Frey Montalva la lleva a cabo el ministro Juan Gómez Villas. Y se articula en tres niveles. A nivel parvulario, esta educación parvularia era voluntaria, cuyo objetivo fundamental era el potenciamiento de las relaciones sociales, la interacción entre los niños para que aprendieran a sociabilizar, a comunicarse, a dialogar. La educación básica se plantea obligatoria, o sea, de primero básico a octavo año básico es obligatorio para todos. Y la educación media era opcional, de hecho deja de ser opcional a finales de los 90, comienzos de los 2000 la educación media, donde tenía un carácter científico-humanista o técnico-profesional. Y en el ámbito técnico-profesional se dividía en educación industrial, comercial y agrícola. A nivel universitario, la reforma universitaria, cuyo objetivo es la democratización de la universidad, surge en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Desde allí comienza a expandirse el año 67-68 al resto de universidades de Chile, donde se comienza a hablar de la democratización de la universidad. En paralelo, dentro de este contexto de reformas universitarias, surgen expresiones políticas que llevan los colores políticos a la arena universitaria. Un ejemplo de ello es el movimiento gremial, que surge en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y que hasta el día de hoy existen algunas casas de estudio. También surgen movimientos políticos en esta época, como el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que era de izquierda. En el centro surge el movimiento de acción popular unitaria, el MAPU, cercano a la democracia cristiana, y en la derecha, como ya dijimos, el movimiento gremial. Por último, chiquillos, la chilenización del cobre. Ojo, chilenización, no nacionalización todavía. ¿Qué era la chilenización del cobre? Era una estrategia que tenía el gobierno de Fred Montalva, mediante la compra de acciones de las empresas cupríferas, como Bradley Cooper Company, Anaconda Cooper Company, convertirse en accionistas mayoritarios en estas empresas, para lo cual se crea en el año 66, mediante una ley, la Corporación del Cobre, que es Codelco, quien va a administrar estas acciones que el Estado adquiere, partiendo con un 25% de participación, y para el año 69, llegando al 51%, convirtiéndose en accionistas mayoritarios, de dichas empresas. Bien. Eso en cuanto, chiquillos, los contenidos. Aquí yo les planteo una pregunta, ¿ya? Estás extraída de una crítica a un libro de Eduardo Fred Montalva, Esplendor Yocaso, hecho por el historiador Joaquín Fermanduá, ¿ya? Donde las preguntas que les planteo son las siguientes. ¿Por qué, según el autor, la lección de Frey estuvo rodeada de los mejores auspicios? Y la pregunta dos es, el texto habla sobre el apoyo económico norteamericano a Chile. ¿De qué forma se materializa este apoyo? ¿Ya? En la pregunta uno, las opciones son, o las afirmaciones son, porque en China existió un clima de paz política interna, porque existió un apoyo de potencias externas para el desarrollo y crecimiento del país, la existencia de una economía sana sin mayores problemas. ¿Ya? Según la lectura del texto, chiquillos, ustedes debiesen llegar al siguiente razonamiento, que les diría que la respuesta correcta es la 1 y la 2. porque si hablan de una paz interna, que no se había visto en décadas en Chile, es que también había un apoyo de potencias extranjeras, que en este caso era Estados Unidos. Y la segunda pregunta, que habla sobre el apoyo económico que ejerce Estados Unidos, ya está dando una pista de la pregunta uno, ¿de qué forma se materializa? ¿Se siguieron las cupríferas o las empresas de cobre en forma gratuita? ¿Mediente la alianza del progreso, entregando créditos, mediante la compra de bonos soberanos de Estado, a través de la creación de una misión comercial que propusiera transformaciones productivas, a través de una modernización de la infraestructura portuaria de Valparaíso? En el texto lo único que habla es la alianza del progreso, o se da a entender. ¿Ya? Chiquillos, eso sería por la semana de hoy, espero que les quede mediadamente claro, hagan la guía, chiquillos, cualquier duda o pregunta, al correo que aparece al comienzo, y al número de teléfono que aparece al comienzo. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima. Chao.